Permítanme comentarle brevemente lo que al inicio del programa dije, que es una expresión que se dice de la lucha constante. Eso ha sido por aire, mal y tierra desde sus inicios. Por aire, mal y tierra va a cumplir el mes que viene, junio, julio, tengo que revisarlo, 11 años en el aire. Entonces comenzamos como un año semanal el programa cada sábado y a los seis meses, un año, ya estábamos diario. Hubo personas que se preguntaron, ¿y cómo van a poder sostener un programa técnico una hora diaria? Y hasta ahora lo hemos podido realizar. Este espacio, cada día se hace un guión. Un guión, aquí lo que nos siguen por Facebook Live, lo pueden observar. Un guión con todo el contenido. Todo el contenido del espacio está aquí. Aquí nosotros no venimos a improvisar. Cada palabrita que hay que decir aquí está escrito. Por eso ustedes ven que este programa, nunca hay tiempo como para Chepcha. Y nosotros agradecemos la sintonía a través de Aire, Mal y Tierra, el Facebook Live, y a través de los 90.5 FM de Éxitos 90.5, que antes, que fue donde inició el programa, se llamaba Fuego 90. Y ahora, en esta nueva versión, se llama Éxitos 90.5. Nosotros agradecemos a cada uno de nuestros patrocinadores. Patrocinadores, muchos de ellos, que toman el riesgo por abusadores que amenazan con hacerle alguna fechoría, porque nos apoyan o nos apoyan a nosotros en este espacio. Nosotros, de corazón les digo, nos importa más un oyente que una publicidad. Quizás sea una actitud un poco estúpida, porque a usted importarle más el oyente que un anuncio para una persona que produzca un espacio que tiene mucho gasto, que tiene mucha inversión, como que sonaría quizás hasta un poquito cursi. Pero sí, nos importa más el oyente, la credibilidad que nosotros podamos tener ante ese oyente, ante ese público, que una publicidad. Por lo tanto, con esto quiero decir que nos gusta, queremos que nos apoyen los empresarios, pero a cambio de calidad de contenido, no a cambio de que nosotros digamos esto o aquello, porque de lo contrario se pueden llevar la publicidad por ahí mismo. Nosotros en varias oportunidades hemos rechazado publicidad y tenemos las cartas para que el que diga no, ese es un baboso que está diciendo cosas que es mentira. Bueno, tenemos cartas rechazando publicidad aprobada. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa el país. Cualquier institución se puede anunciar aquí. Voy a cometer una indiscreción. Esa publicidad que ustedes escuchan de los no videntes tiene casi la misma fecha, el mismo tiempo que el programa. Esa publicidad, esa promoción, nosotros nunca hemos cobrado un centavo por esa promoción. ¡Un centavo! Así que también lo hacemos con otras instituciones. Porque reitero, nos importa más la calidad de un buen oyente a nosotros tener los bolsillos llenos. En muchas ocasiones no tenemos con qué pagar la emisora. En muchas y muchas, cuando le digo muchas, son muchas, pero preferimos darle la boca a un empresario que ha apoyado este espacio como el señor Nelson Díaz a tener que vender nuestra credibilidad a cambio de que se nos llenen los bolsillos. Ustedes dirán, ¿y por qué este hace este comentario? Bueno, cada comentario que nosotros hacemos tiene una razón, pero no siempre se puede dar la razón de por qué hacemos este comentario. Pero sí queremos dejarlo claro. Gracias a los empresarios que para el próximo domingo tenemos los regalos para las madres. Quisiéramos regalar siempre, quisiéramos entregar muchas cosas, pero tenemos la limitación económica. Y lo hacemos con mucho gusto. Y sepan los empresarios que cada peso, cada regalito que nos dan, llega a las personas que tienen que llegar. Lamentamos que hay regalos que hacemos que tenemos que grabar para que nuestros bienhechores, la persona que entregan ese dinero, sepan que lo entregamos. No queremos que exista duda. Por eso tratamos siempre de grabarlo para que nuestros bienhechores vean que se están entregando. Para el domingo tenemos la estufa, tenemos la nevera, tenemos la lavadora. Ya hemos dicho cuál es el procedimiento para la madre, que solamente son madres que se aceptarán llamadas el domingo de 2 a 3 de la tarde en del Universo Canal 29. Para esas madres es estos premios. Y también tenemos un dinero efectivo con una excursión para Montecristi. Para cinco personas. Un paseo para Montecristi. Pueden ir al tour operador a Doña Soraya. Doña Soraya. Y ahí ustedes llegan hasta allá. No tenemos transporte, si no le entregamos el dinero y la autorización de Doña Soraya para esa excursión. Es lo que hemos podido conseguir hasta ahora. Si hay más regalos, el domingo lo incorporaremos a el programa y lo entregaremos. Nuestra misión es esa. Eso queremos. Pero sepan que nuestra manera de pensar, que nuestra manera de nosotros decir las cosas no va a cambiar. Porque cambiar nuestra esencia es quitarle lo principal que tiene este espacio que es su credibilidad. Podemos bajar la guardia. Podemos darle un tiempo. pero no podemos perder nuestra esencia. Aquí todo el mundo sabe de espacio en televisión y en radio que han tenido mucha audiencia en un momento determinado. Pero se convirtieron en vocero, en bocina de una institución o de un gobierno y hoy en día permanecen porque han acumulado mucho dinero pero no porque tienen credibilidad. y a este equipo especialmente a Pedro Domínguez le importa más la credibilidad que tengan cada uno de ustedes de lo que nosotros decimos a tener dos pesos en el bolsillo. Queremos tener armonía, queremos llevar las cosas en paz pero queremos hacer nuestro trabajo. Y si no estamos en una dictadura entendemos que la democracia permite discernir. Así que sépanlo y no vuelvo a tocar este tema. Bye bye.